Para legisladores de distintas bancadas, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia haya designado un juez especial para conocer el caso del diputado Sergio Moya Gori, no implica que se deba despojar de su inmunidad parlamentaria al congresista vinculado en el caso Calamar. Nuestra periodista Wendy Hill está en directo desde el Congreso. Nos presenta reacciones al tema. Adelante, Wendy, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Por el momento aquí en el Congreso Nacional hay quienes no encuentran razones para que el diputado perremeísta Sergio Moya pues sea despojado de su inmunidad parlamentaria a pesar de los hechos que se le imputan en el entramado de corrupción Calamar. No creo porque no se está negando, la Cámara no se niega, porque siempre la inmunidad es de la Cámara. Por los servicios que tiene que brindar el legislador. El legislador es señalado como el brazo operativo de cobros y extorsión a bancas de apuestas y deportivas. A pesar de la fortaleza establecida en la narrativa criminal del Ministerio Público en contra del congresista, sus compañeros alegan que la designación del juez Napoleón Esteves Lavandier no es suficiente para que sea declarado culpable. No puede sacar un miembro del Congreso por una simple acusación. Hasta que no haya un envío a juicio o una declaratoria de culpabilidad, no debe ni tiene que despojarse de su inmunidad parlamentaria. Entiendo que deben de cumplir el rol que tiene el juez, tiene jurisdicción privilegiada y se someterá a lo que la Cámara de Diputados entienda para quitarle la... Aunque hay precedentes en el despojo de inmunidad parlamentaria, en otros casos el diputado de la Fuerza del Pueblo Rafael Castillo entiende que señalar a Gori en el caso de Calamar podría correr la misma suerte de otros casos que se han visto vinculados. Algunos congresistas, sin embargo un año después el órgano persecutor todavía no los ha llamado. ¿Qué ha pasado? Que otros casos que se han acusado de cosas están nati muertos. Ni siquiera se le ha vuelto a notificar. Ayer hablé con uno de los legisladores anteriores que había pasado por un proceso similar y después del escándalo ni siquiera se le ha vuelto a notificar para visitar al juez. El juez Esteves Lavandier fue el mismo que conoció el caso del también diputado Sadocchi Duarte, quien fue hallado culpable de un traje y violencia contra la autoridad pública. Hasta el momento hay unos ocho diputados que están siendo señalados en casos de corrupción, de narcotráfico y lavado de activos. Esta información por el momento regreso contigo a los estudios. Muy buenas tardes. Gracias Wendy Hill por este reporte.